Hola a todos, soy Miku, estamos aquí en Dragon City y hoy os traigo otro vídeo de próximos dragones en Dragon City Una serie en la que os iré enseñando imágenes o vídeos o lo que sea de próximos dragones que todavía no han salido y que están por salir En este capítulo vamos a ver el dragón incandescente, este dragón es uno de los nuevos dragones que van a salir de 4 elementos He escogido este para empezar, vamos que los iré sacando a todos, todos los que saqué también algunas imágenes en un vídeo anterior De dragones de 4 elementos y otros de 3 elementos nuevos Bueno, este dragón incandescente tiene una descripción que dice El más incandescente de los 4 elementos, tiene su hábitat en el centro de la tierra, volando entre lava Este dragón es el encargado de mantener encendido el núcleo del planeta, esa es la descripción de este dragón Antes que nada, deciros que toda la información que yo estoy dando aquí no tiene por qué ser cierta Esta información, mucha parte de ella está hecha por suposiciones de gente que juega Por ejemplo, suposiciones mías, de Marcos Verán, el de Taringa, de algún blog que he visto por ahí Y yo voy recogiendo toda la información y la voy dando, pero no tiene por qué ser real Puede que todo esto cambie para cuando salga el dragón De momento, en los archivos del juego lo que pone es que los elementos son metal, tierra, hielo y fuego Y por lo tanto se debería de sacar con un híbrido raro Por ejemplo, el armadillo con el fuego fresquito Eso es algo que yo he pensado, pero puede cambiar El precio de compra parece que está en 3000 gemas, pero esto es lo típico Lo ponen en 3000 gemas en la tienda, pero tú lo puedes aparear Aunque no se sabe de qué forma va a salir Yo supongo que lo sacarán en la tienda y si tienes los dragones para hacer la combinación La haces y lo sacas, eso es lo que yo creo que pueden hacer Y que se consiga desde un edificio distinto, que no sea el árbol de cría o el monte este de apareamiento Eso es lo que creo También hay otras conclusiones de gente que cree que van a sacarlo en el mercado negro O que lo van a sacar en una oferta Yo no creo que lo hagan así, la verdad Son muchos dragones Y no tienen pinta de ser del mercado negro Tienen más pinta de ser apareables Así que nada, eso es todo Habéis tenido por ahí de fondo las animaciones y las etapas de este dragón Ahora al final del vídeo podéis votar cual queréis que sea el próximo dragón En que haga un vídeo con las etapas y las animaciones Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente Adiós Adiós